Marcela Libuzzi, licenciada en Servicio Social de la Delegación de Desarrollo Social de Provincia. Bueno, están haciendo un mural en conmemoración al 8 de M, al Día de la Mujer. Bueno, contanos un poquito de qué se trata. Buen día. Hola, buenos días a todos. Bueno, este es un momento donde las mujeres que estamos trabajando en esta institución decidimos reflejar el trabajo nuestro, el espacio nuestro, el compromiso nuestro como mujer, el crecimiento también como mujer. Y bueno, la idea surge de pintar las paredes de la institución para simbolizar que también este es un espacio donde la mujer puede pedir ayuda, puede contar con nuestro respaldo. Nosotros somos del equipo de familia, del equipo psicosocial. Bueno, la idea es poder dejar, visibilizar todas las temáticas que nosotros trabajamos y en este momento tan especial poder reconocer a todas las mujeres los logros que han tenido durante muchos años. Bueno, ¿cuál es la temática justamente de lo que podemos ver a través de lo que están pintando ahora? La temática es el 8 de Marzo, es simbolizar las figuras de las mujeres reclamando igualdad, reclamando derechos, las manos simbolizan la unión, el estar presente. Así que, bueno, todavía falta terminar, pero una vez que esté terminado se va a entender un poco más el mensaje. Muy bien. Bueno, Ariel Dumigual, que sos el responsable acá de la delegación, bueno, acompañando justamente esta actividad tan importante. Sí, ¿qué tal? Buen día acompañando a las chicas, los chicos de la delegación. Una actividad en conjunto que habíamos planificado para el 8M, bueno, pero debido a la movilización y todo eso, se suspendió para este viernes 10. Bueno, y el acompañamiento especial justamente en lo que simboliza justamente esta actividad, ¿no? El acompañamiento a todas las mujeres, hacemos eco de su reclamo, de sus pedidos. Siempre estamos trabajando acá con la delegación, con el equipo técnico, para charlar en diferentes temas que tienen relación en defensa a todos los derechos de las mujeres. Bien. Bueno, Marcela, termina esto. Hoy queda terminado el mural, ¿no? Hoy lo vamos a terminar. Prometemos que lo vamos a terminar, así que después la gente cuando pueda circular por acá o cuando se acerque van a ver este mural. Y bueno, la idea es poder visibilizar estos derechos y, bueno, seguir luchando por nuestros derechos como mujeres. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muy bien. Ahí están entonces las chicas que están terminando de pintar el mural. Este mural que va a quedar aquí en uno de los laterales de la Delegación de Desarrollo Social de Provincia, acá en el barrio central, muy cerca de lo que vendría a ser el centro de salud del barrio central. Así que las chicas están terminando de hacer la apertura correspondiente y, como decía Marcela, cada una de estas figuras que va a simbolizar algo muy especial en este mural.